Escahuay Oclaba juntas un ligontone Lixcush lejá Oclaba juntas un chacahuá La vacu, la vacu, ebnos mužu vajer Y la vacu, ačkus lejad, panoje su tachul vujer Y la vacu, ačkus lejad, panoje su tachul vajer Y la vacu, ačkus lejad, panoje su tachul vajer Y la vacu, ačkus lejad, panoje su tachul vajer Muzika 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 Gracias por ver el video.